No te vayas tanto para allá, por el cable, Tram. Está el cable. Está el cable. ¿Dónde está el cable? Acá. Acá. Pero está flotando el cable. Sí, pero por las dudas. Ahí viene la parte que va con el cable. No se puede. Es imposible. Mirá lo que te decía de la refrigeración. Mirá. Divien lo que te decía. No, a ver, toque. No, a ver, toque. Mira. No, 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 no. No, no. Vuelve la mitad, vuelve la mitad, vuelve la mitad y sale volando. ¡Vamos! Ya la tenemos. ¿Va a bajarla? Sí, sí mamá. ¿El agua va a bajarla? Sí.